Shakira deslumbró en su debut en la Met Gala con un vestido largo rojo, simple pero impresionante con una abertura en la pierna que capturó todas las miradas. El factor wow, una capa larga y dramática hecha con casi 100 metros de tela que asemejaba a una rosa. La cantante colombiana Shakira está asistiendo por primera vez al evento de la Met Gala, celebrado el primero de mayo, donde se reúnen únicamente las celebridades más importantes del momento para celebrar la moda. Una de las invitadas más esperadas, sin duda, es Shakira, quien llegó vestida por Carolina Herrera con un atuendo que no solo realzaba su figura sino también su nueva energía al subir. Las escaleras del Met Vestida en un tono rojo intenso con un escote prominente, lució un vestido de impacto con una abertura en la pierna que estaba rodeada por una larga cola y mangas de volumen que simulan una flor. Con su característica melena rubia y ondulada, llevaba un maquillaje sencillo con labios entre nude y rosados, muy sutil y una joyería delicada en cuanto a sus anillos y collar. Ahora que ha vuelto a las listas de reproducción y nos recuerda que siempre ha estado presente como una de las mejores de la industria musical, aparece con un look espectacular. El elegante atuendo con cortes geométricos fue creado por el director creativo de Carolina Herrera, Wes Gordon, quien pasó los últimos meses trabajando con la superestrella colombiana en el look. Según Vogue, realmente se trata de hacer que Shakira se sienta como la mejor versión de Shakira, dijo el diseñador a la revista de modas. Ella estaba increíblemente enfocada en los pequeños detalles de los recortes, donde están colocados, así como en el escote, agregó. Es increíble trabajar y hacer pruebas con alguien que es una intérprete física, porque su sensibilidad al movimiento y la conciencia corporal son realmente extraordinarias. El debut de Shakira el lunes, 6 de mayo, en la Met Gala llega menos de tres semanas después de que anunciara la primera etapa de su gira mundial Las mujeres ya no lloran. Nombrada en honor a su más reciente álbum, La Gira, su primera desde el dorado de 2018, comenzará el 2 de noviembre en Palm Desert, California, e incluirá paradas en Los Ángeles, Miami, Nueva York y Chicago, entre otras ciudades de Norteamérica. El tema de la exposición de la gala de este año, Sleeping Beauties, Reawakening Fashion, Bellas Durmientes, El Despertar de la Moda, presentará 250 artículos de la colección permanente del Instituto del Vestuario. Las obras se exhibirán en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York de nuevas maneras, incluyendo elementos como animación de video, CGI y ahí más.